Desde el polémico y caliente final que tuvo el partido entre Junior y Millonarios, hasta la curiosa queja de Alexis García asegurando que el Once Caldas quemaba mucho tiempo, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, parceros y sean todos bienvenidos a un noticiero Camilo MD del día lunes, para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante el último fin de semana? Y arrancamos este noticiero no sin antes recomendarte la polémica joya que subimos el día ayer domingo, los equipos colombianos más beneficiados por errores arbitrales en este 2024. Una recopilación de las principales polémicas arbitrales durante este primer semestre, en la cual hacemos el ejercicio de ver cuál fue el equipo más beneficiado, cuál fue el más perjudicado, cuál fue el árbitro que más equivocó, cuál fue el bar que más equivocó y cómo hubiera cambiado la tabla si no se hubieran cometido sus errores. Un video bastante interesante pero que, como ya me lo esperaba, está levantando muchísima polémica. Si quieres ir a ver este video te lo dejaré por acá arriba en una pestañita para que le des clic, o si deseas verlo después de informarte las noticias también te lo voy a dejar al final de este video. Dicho esto, pasamos ahora sí con el resumen de la fecha número 1 de los cuadrangulares finales. Jornada completa para los locales, el día sábado arrancaríamos con los partidos del grupo A, y el Deportivo Pereira le ganaría por 1-0 al Bucaramanga con gol de Carlos Darwin Quintero. Mientras que en las horas de la noche, Julio de Barranquilla recibía a Millonarios y le ganó por 2-1 con doblete de Carlos Baca, mientras que para Millonarios descontaría a Leonardo Castro. Para el día domingo tendríamos los dos partidos del grupo B, arrancando con el partido entre Santa Fe y Deportes Tolima, partido que ganó el equipo local por 1-0 con gol de Hugo Rodallega, y en las horas de la noche, Once Caldas recibía a la equidad y le ganó por 2-0 con goles de John Araujo y Dairo Moreno. Habiendo finalizada esta primera fecha, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. El grupo A es liderado por el Junior de Barranquilla y el Deportivo Pereira, cada uno con 3 puntos, seguido de Bucaramanga y Millonarios con 0 puntos. El grupo B está exactamente igual, Once Caldas y Santa Fe son líderes con 3 puntos, seguido del Deportes Tolima y la equidad con 0 puntos. Con los goles que se marcaron durante esta fecha número 1, muchas personas me han pedido que por favor ponga la tabla de goleadores, y es que los 5 que están liderando esta tabla marcaron gol en esta primera fecha. El primer, segundo y tercer lugar es para Leonardo Castro, Carlos Baca y Hugo Rodallega, cada uno con 10 goles, seguido de Carlos Darwin Quintero y Dairo Moreno, cada uno con 9 goles. La Liga Femenina también tuvo actividad durante esta semana, se jugó la fecha número 10, que dejó resultados como Millonarios 1, Santa Fe 0, Pasto 2, Real Santander 0, Cali 1, Equidad 1, Junior 2, América 6, Pereira 2, Cúcuta 1, Nacional 2, Alianza 0 y Medellín 2, Internacional de Palmira 1. Con esos resultados, América de Cali sigue siendo la líder del campeonato con 25 puntos, seguido de Nacional con 23, Cali con 20, Llaneros 16, Millonarios y Alianza con 15, Medellín y Santa Fe con 14, Cúcuta y Pasto con 13, Equidad y Palmira 9 puntos, Pereira 6, Real Santander 4 y las últimas de la Liga Femenina siguen siendo el Junior de Barranquilla con 1 punto. Volvemos a hablar de la Liga Colombiana y pasamos ahora con las declaraciones más importantes que dieron los entrenadores luego de esta primera fecha. Arrancamos con el partido más llamativo de la jornada, Junior de Barranquilla recibiendo a Millonarios y cortándole la racha de 6 victorias consecutivas que traía el equipo embajador. En la rueda de prensa el primero en hablar fue Alberto Gamero y aseguró que la principal equivocación de sus jugadores fue ir a buscar al árbitro. La última jugada no, yo repito, yo no tengo ojímetro para eso, yo siempre lo que trato es que voy a buscar a mis jugadores, tengan la razón o no la tengan, a lo mejor ellos calientes no saben lo que puede repercutir una expulsión para ellos, rodear al árbitro, yo sí sé que puede pasar ahí, entonces es mejor uno ir a buscar a nuestros jugadores, que fue lo más lógico, ir a buscar a nuestros jugadores y que no pase nada. Repito, yo el árbitro hizo lo que tenía que hacer, terminó el partido y ya es pensar en el otro, pero creo que de pronto la equivocación que cometió mi grupo fue esa, hice para el árbitro, como decía Juan Pablo, todavía quedan 5 partidos y lo que necesitamos es tenerlos a todos completos. Por su parte Arturo Reyes aseguró que está muy feliz por los 3 puntos, pero que no debieron haber terminado el partido como lo terminaron. Felicidad, felicidad porque los 3 puntos eran importantísimos, pero vuelvo y repito que no tenemos que terminar de la forma en que terminamos, creo que este era un partido en donde Junior fue superior y eso tenía que verse en el marcador, pero cometimos errores que tenemos que revisarnos y que tratar de que no vuelvan a ocurrir. Si por casualidad vives debajo de una piedra te preguntarás, Camilo, ¿y por qué hubo polémica? ¿Por qué están diciendo que el partido terminó mal? Pues te cuento que, como en todos los partidos de la Liga Colombiana, el arbitraje siempre es protagonista. En este caso a lo largo del partido se pitaron dos penaltis, uno a favor de Junior y uno a favor de Millonarios, dos penaltis que para la mayoría sí son penaltis y no son discutibles, pero finalizando el encuentro cuando el partido iba 2-1, en una jugada de ataque el equipo embajador Alex Moreno cae al suelo asegurando que lo había empujado por detrás Didier Moreno. El árbitro que está como a dos o tres metros de la jugada asegura que no hubo ningún empujón y continúa el partido, pero con los reiterados reclamos de los jugadores tuvo que detener el encuentro y esperar a que el VAR lo revisara. Luego de estar hablando ya un par de minutos con la gente del VAR, ambos coincidieron que efectivamente no era penalti. El partido continuó un par de minutos más supremamente caliente y apenas se acabó el partido, como era de esperarse, los ánimos estaban muy elevados por lo cual terminó en pelea. El periodista de Williamsport posee un guillera público este video en el cual podemos ver que al momento de retirarse a los jugadores de Millonarios molestos porque no les habían pitado ese penalti, Santiago Jordana se golpea la mano con su puño, un típico gesto de que pusieron plata o de que algo estaba comprado, lo cual hizo que una persona del staff del Junior lo cogiera del hombro y en ese momento se armó la trifulca. En redes sociales hay muchos videos de cómo fue la situación final de este partido y como siempre en todo este tipo de cosas hay dos puntos de vista. Están los que aseguran que los jugadores de Millonarios provocaron a la hinchada, lo cual desató todo, como también están los que aseguran que todo empezó por comentarios que salían del banquillo del Junior. Al finalizar el partido en la rueda de prensa, el comentario más llamativo en redes sociales lo hizo Sebastián Viera, exportero e ídolo del Junior de Barranquilla, el cual le respondió a Juan Pablo Vargas, jugador de Millonarios, quien en la rueda de prensa había asegurado que Junior solamente los había dominado los primeros 15 minutos pero que de resto ellos habían controlado el juego, a lo cual Sebastián Viera citó esa respuesta y aseguró, se acordaron que estaban jugando una final 10 minutos antes de que terminara el partido. Por su parte el periodista Javier Hernández Bonet se pronunció sobre el tema del arbitraje pero no en sí por la última jugada del partido, sino por la no expulsión de Germain Peña, recordando que el penalti que sí le pitan a Millonarios proviene de un manotazo que le pega Peña a Leonardo Castro sin balón. No los crean tan pendejos, lo de Barranquilla cruzó todas las líneas, como así que un golpe en la cara con el balón lejos del área se sanciona acertadamente como penalti y el agresor Peña del Junior protagonista de una conducta violenta solo recibe una tarjeta amarilla. El segundo partido de grupo entre el Deportivo Pereira y el Bucaramanga terminó 1-0 a favor del equipo local, pero en redes se habló bastante de la expulsión que sufrió Peyton Estrosa, jugador del equipo Leopardo. En la rueda de prensa Rafael Dudamel también habló del tema del arbitraje pero muy por el contrario de lo que la gente pensaba, no se quejó del arbitraje, sino que por el contrario aseguró que estuvo a la altura. El arbitraje de Luis Matorell me parece que ha estado a la altura del partido. Cada árbitro tiene una característica, es un árbitro que a la sensibilidad del roce, de los contactos, de la fricción, trata de controlarlo con tarjetas. Fue así, quizás eso nos condicionó un poco con la amarilla de Flores, con la amarilla de Inestrosa, finalmente expulsado. No tengo ningún reproche para la terna arbitral, creo que ha estado a la altura y así como se ha criticado mucho el arbitraje en otros momentos, aquí como en todas partes del mundo, creo que hoy la terna arbitral ha estado a la altura. Por su parte, la hinchada Matecaña no cabe la alegría por haber ganado su primer partido, pero también se encuentra molesta por lo que aseguró la presidenta de América de Cali, Marcela Gómez, la cual en una entrevista reciente con el Bar Caracol aseguró que ya estaba recibiendo muchas hojas de vida para el nuevo entrenador de América, entre esos que ya había tenido conversaciones con Hernán Torres, Alejandro Restrepo y Leónel Álvarez. Estas declaraciones no gustaron para nada entre los hinchas del Pereira porque el equipo está actualmente disputando finales del campeonato y su entrenador debe estar desatento a los partidos de ahorita y no a futuras propuestas. Si hablamos del grupo B, el primer partido que se jugó fue entre Santa Fe y Deportes Tolima, partido en el cual el equipo local logró imponerse por 1-0 con un gol solitario de Hugo Rodallega. Pablo Pirano, un entrenador del equipo cardenal, aseguró en la rueda de prensa que lo que pasó en el partido fue tal cual lo que él se imaginaba fue bastante difícil y de paso elogió a Marmolejo. Con respecto al partido, tal cual lo habíamos imaginado, tal cual como se juegan los partidos en este cuadrangular, muy físico, muy de detalles. Comenzamos muy bien en el primer tiempo manejando la pelota y generando opciones. Después el rival también tuvo sobre el cierre del primer tiempo. En el segundo tiempo arrancamos mucho mejor, más punzante, más agresivo dentro del área. Y bueno, el mejor momento nuestro fue cuando compartimos el gol y bueno, después como la jerarquía del rival también. Es un rival que también tiene buenas opciones, bastante movilidad, generaron y tuvimos a tono a lo que es el partido. Por su parte, David González, entrenador del equipo tolimense, a pesar de haber caído, aseguró que si el equipo sigue jugando así, van a llegar a la final. No sé si la palabra satisfecho quepa. Obviamente, por lo que ustedes vieron en la cancha, queríamos venir a ganar. Lastimosamente no se consigue y obviamente eso duele. Definitivamente, hacemos un partido, a mi modo de ver, muy bueno. Y el equipo se vio superior por gran parte del partido y digamos que entendemos que si seguimos jugando así, vamos a tener muchas posibilidades de llegar a la final. Si jugamos los cinco partidos que quedan de la forma que jugamos hoy, seguramente las probabilidades van a ser muy altas de estar en la final. Pero hay que hacerlo, son cinco partidos más que nos quedan y saldremos a enfrentarlos de la mejor manera. En este partido entre Leones y Pijao se presentó una situación en el primer tiempo que llamó bastante la atención de todos los espectadores. En una disputa de un balón aéreo, Facundo Agüero salta a cabecear junto a Brian Hill con la desafortunada suerte que terminan chocando cabezas, pero el más afectado fue el jugador tolimense que terminó cayendo totalmente desplomado y noqueado al campo. A pesar de que la jugada continuaba, un jugador de Santa Fe se fijó que el jugador del Tolima había caído noqueado y de una vez salió corriendo a atender al jugador. En ese momento, Roldán detiene el partido, llama al cuerpo médico y afortunadamente, luego de un par de minutos, el jugador recobró la memoria y pudo continuar el partido. Por su parte, en el segundo partido en el cual Once Caldas le ganó por 2-0 a la equidad, en la rueda de prensa la declaración de Alexis García sin duda alguna fue la más polémica, asegurando que el espectáculo de Once Caldas es en la tribuna porque en la cancha, luego de que el equipo local marcara gol, se la pasaron quemando tiempo y tirándose al piso. Declaraciones que molestaron mucho a los hinchas del fútbol colombiano porque si hay un equipo en Colombia que a lo largo de los últimos años se ha encargado de perfeccionar el bello arte de quemar tiempo es la equidad. Se jugó poco. Yo no tengo un análisis de este partido realmente porque no vi un partido entonces no tengo mucho que hablar. No tengo cómo analizar el juego de hoy porque no hubo un juego. Hubo demasiada cosa, demasiado vomitote, menos juego entonces no tendría un análisis claro. Yo creo que el espectáculo pasa más por la tribuna, por el banco de ellos, por toda esa bulla y me parece que entro de la cancha. No tendría cómo hacerlo porque no vi juego, o sea, no sabía cómo dirigir el equipo porque vi más el espectáculo en las tribunas con toda esa pólvora tan hermosa, yo creí que estaba en diciembre y luego con el banco de alcaldas que participan bastante en el juego. Me pareció espectacular ver eso. Me parece que se preparan físicamente también ellos como los jugadores y todo eso hace parte del juego donde se lo permitan y vi más eso que el propio juego dentro de la cancha. Pero antes de pasar con los memes de la semana quería responderles una pregunta que siempre me hacen en todos mis directos y es Camilo, ¿vas a ir a la Copa América? No importa el partido, no importa la situación, la gente siempre me pregunta que si voy a la Copa América y lastimosamente mi respuesta siempre fue que no tenía visa. Camilo, muy fiel a su estilo, llegó tarde para pedir la cita de la visa y me la dieron para diciembre del 2025. O sea, si me demoraba una semana más no iba ni siquiera al mundial del 2026. Ya estaba totalmente resignado a que no alcanzaba ir a la Copa América hasta que encontré a los muchachos de Visa Pass. Una agencia especializada en todo el tema de pasaportes, visas, renovaciones, adelantamientos, preparación y muchas cosas más. Ya los conocía, me habían dado una referencia de ellos. Me contacté y efectivamente me lograron adelantar la cita de diciembre del 2025 a febrero 2024. Sí, para el momento que estás viendo este video, Camilo ya tuvo la cita. Y si te preguntas cómo le fue a Camilo, pues ahí mismo en Visa Pass me hicieron todo el tema de preparación, entrenamiento, simulacros y demás para que llegara ese día la entrevista como un lulo. Y efectivamente, señores, Camilo consiguió su visa gracias a los muchachos de Visa Pass. Vean ese hermoso rostro caribeño. De verdad que muy contento con el servicio de Visa Pass, así que los recomiendo a ojos cerrados si tú vas a viajar a los Estados Unidos, quieres ir a la Copa América o vas al Mundial o vas a cualquier paseo familiar, no tienes el pasaporte o no tienes la visa, ya la tuviste pero la tienes que renovar o ya te dieron la cita pero te la dieron para el 2055. Te estaré dejando el link de WhatsApp de Visa Pass acá abajo en la descripción para que te contactes y consigas tu asesoría porque si lo lograron con Camilo y UMD seguramente contigo también lo harán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.